Que somos todo y nada Hojas al viento que vuelan y caen Somos la brisa, el vasto mar Un cielo oscuro, una sonrisa Que somos todo y nada Que pretendemos porque siempre más Somos tormenta, somos huracán Somos belleza y monstruosidad Escúchame Hay tantas cosas que hacer Escúchame, podemos cambiar esta realidad Solo hay que querer Dame tu mano y ya verás Escúchame, el final de la historia no está escrito Escúchame, mi abuelo no está escrito Cúchame, mi abuelo no está escrito Somos que somos ¿A dónde vamos con tanta maldad? Si somos estrellas, si somos bondad Si nuestra huella tiene un sentido ¿A dónde vamos? Si somos estrellas, si somos bondad Si nuestra huella tiene un sentido ¿A dónde vamos? Gracias por ver el video